Donald Trump criticó al presidente Barack Obama por haber asistido a un mitin de la virtual candidata demócrata Hillary Clinton. El magnate dijo que Obama se unió a la corrupta de Hillary en vez de luchar contra el terrorismo y la amenaza del Estado Islámico. No terminaron las declaraciones de Trump. A 13 años de la invasión de Irak, el virtual candidato republicano elogió al fallecido dictador iraquí Saddam Hussein. Otro comentario que nuevamente generó polémica. Saddam Hussein era un maldito, ¿verdad? Era un maldito, un maldito. Pero ¿sabes lo que ha hecho bien? Hacen los terroristas. Hacen eso tan bien. No le dieron los derechos. No le dieron hablar. No le dieron los terroristas. It fue terminado.